Lo de hoy, la pandemia no cede y a partir de este día empieza un nuevo decreto que reduce el aforo en todos los centros comerciales, prestación de servicios, restaurantes, cines, empresas no esenciales, se reduce el aforo al 30%. Estaba en el 50, se reduce al 30%. La intención explicada por el gobierno del estado es no cerrar, pero sí reducir porque la movilidad está generando mayores contagios. El asunto es verdaderamente delicado y tiene que ver mucho también con la actitud que los ciudadanos comemos ante el COVID, especialmente porque en Puebla ya hay cuatro cepas, cuatro distintas cepas nuevas y algunas de ellas como la británica, como la de la India, que vienen a ser la delta también, que se llama la de la India, que son altamente contagiosas y que están muchísimo más rápido, se difunden con síntomas también más delicados. El asunto es cuidarnos, cuidarnos mucho nosotros mismos y evitar precisamente el exceso de movilidad y las fiestas y los temas que empezaron a desarrollarse en esta primavera. Así es que este verano va a ser nuevamente con el tema de COVID y le digo una reducción que se tomó. Entra ayer en vigor, no hay ley seca, no tiene tampoco plazo fatal, no se sabe cuándo terminará y podría alargarse por lo menos dos o tres meses más. Así es que el tema de la pandemia es lo de hoy. Y por otra parte déjeme contarle que los empresarios de inmediato dijeron que esto le va a afectar a la economía poblana. La reacción es que en plena temporada de Chile Senogada se podrán servir venos chiles en las mesas de los poblanos de los restaurantes aquí en Puebla. El asunto también va a afectar porque en las vacaciones se esperaba movilidad, se esperaba y no podrá ser de esta manera. Así es que todo esto va a reducir los centros comerciales, en fin, afecta la economía de Puebla sin duda. Por otra parte, el día de ayer los empresarios poblanos dijeron que no han entregado el terreno al gobierno del estado de Angelópolis, de la zona de la Reserva Territorial Atlixcayot, que les donó Melquiades Morales porque están en litigio. Pero que ellos quieren llegar a un mal arreglo y a no un buen pleito y quieren buscar al gobernador, insisten, y el gobernador ha dicho que no hay privilegios, que se va a aplicar la ley y punto. Esa es la posición ante este predio que está precisamente en la Reserva Territorial Atlixcayot y que después de 17 años no se pudo construir la sede del Consejo Coordinador Empresarial. Le comento que en la Universidad de las Américas hay dos rectores. El litigio continúa, la vida universitaria debe seguir y ya empezaron a pagarle a un grupo de trabajadores sindicalizados. Hoy y mañana deberán estar con los docentes. La verdad es que tanto Luis Ernesto Derbez dice que sigue siendo el rector porque hay todo un proceso que no se ha terminado. Los Jenkins dicen lo mismo y por otra parte Armando Ríos Piter ya despacha como rector, ya está dando entrevistas y ya va en este sentido. Dice que ya se están manejando las cuentas de la institución. Así es que además tuvo el reconocimiento ayer de la Secretaría de Educación Pública del Estado. Así es que Ríos Piter sigue siendo rector y dice el gobernador que él no está en medio del litigio, él simplemente fue designado por el nuevo patronato. Los que tienen el litigio son los patronos, precisamente con los patronos de la Jenkins. Por otra parte, le comento que el Congreso local el día de ayer aprobó una sanción mayor, ocho años de cárcel, a quien en estado de ebriedad tenga un accidente y muera una persona. Es la sanción, crece el castigo que determinó ayer el Congreso local. Eduardo Rivera Pérez, presidente electo de Puebla, el día de ayer se reunió con los locatarios para buscar mejorar las condiciones de los mercados poblanos. La verdad es que hay de las dos partes mucha comunicación y coordinación y seguramente veremos mejores mercados en Puebla. Por otra parte, el ayuntamiento determinó que el Zócalo quede cerrado, el Zócalo de Puebla, precisamente por el tema de la pandemia. Se va a cerrar, ya estaba cerrado, pero ahora se va a acercar para evitar que la gente llegue, porque dicen que la gente llega a comer en las bancas o llega solamente a estar, pero también esa es una causa que puede generar la pandemia. Le comento que el día de ayer México, la República, tuvo más de 11 mil contagios. Más de 11 mil. Es el número más alto que se tiene desde la primavera pasada. Así es que el asunto va en serio. Y el día de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que este año es importante para México porque celebran los 200 años de la declaración de independencia. Lo de hoy. ¡Gracias!